En un minuto vas a conocer una verdad o una mentira que te está atormentando desde hace 6 años o 5 años aproximadamente. De los dos niños, y discúlpame que te haga esta pregunta, ¿tienes más dudas de uno que del otro o no? ¿O es con los dos igual? ¿Con los dos? Con los dos igual. ¿Qué te dice tu corazón? ¿De papá? Y son mis hijos. Sí. ¿Qué pasaría si no son? ¿Que no son tus hijos? No sé. No sé qué harían. ¿Cuánto daño podemos hacer quizá involuntariamente? ¿O cuánto daño podemos hacer? Voy a abrir los dos sobres y voy a empezar por la niña de 6 años. Te voy a volver a hacer la misma pregunta, Mayra, que te hice el inicio. ¿Los dos niños son hijos de Hulmer o tienes alguna duda? No tengo ni una duda, Andrea. Vamos con la niña de 6 años. Mayra Alejandrina, Rosales Flores. Sí, Mayra es la mamá. Y lo que determina el laboratorio BioLinks es que Hulmer Rojas Brown Sí, es el papá. Es tu hija. Sí, es tu hija. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer pensamiento que aparece? Estoy tranquilo. Sí, tranquilo. Voy a abrir ahora el otro sobre. ¿Quieres que lo abra? Sí, señorita. Tengo aquí el segundo resultado de este segundo examen de ADN. Y estoy hablando del niño de 4 años. Resultado de la prueba de ADN. El laboratorio BioLinks determina que Hulmer Rojas Brown sí es el padre. Los dos niños son tus hijos. Te dije, hay ninguna duda, son tuyos. Te dije, Hulmer, que son tus hijos. Ya, pero tampoco, digamos, no, tampoco vengas aquí a reclamar porque le has puesto a tus dos hijos el apellido del hombre que no es el padre. Y eso, por si acaso, es un delito. Y te lo va a explicar el doctor Roberto Miranda, porque si no así, entonces cualquier mujer le pone el apellido que le da la gana a su hijo. Y no se trata de eso. Ahora, ¿tú sabes cómo comencé yo el programa? ¿Sabes lo que les dije a las personas antes de que tú ingresaras? Yo les dije a ustedes que bien dice el dicho que lo que mal empieza, mal acaba. Eso pasa cuando no te importa que tu amigo tenga una relación con Mayra y tú igual te acuestas con la esposa de tu amigo. A eso me refiero con lo que mal empieza, mal acaba, porque eso se llama, ¿cómo se llama eso? Lealtad. Eso es lealtad. Y, por otro lado, está también ella aquí, que tampoco fue leal. Es decir, ustedes dos estuvieron juntos cuando ella todavía estaba con tu amigo. Entonces, a eso me refiero con lo que mal empieza, mal acaba. Y uno no puede ser feliz así. Y menos, pues, Mayra, que estés un rato con uno, un rato con el otro, porque tienes que entender que tienes hijos y no te gustaría que tus hijos, mejor dicho, que tus hijas, vamos a pararnos todos, por favor, tú también, Sergio. Que tu hija, que tu hija haga lo que tú estás haciendo. Entonces, uno también tiene que predicar con el ejemplo. No somos perfectos. Te vas a seguir equivocando, tú también te vas a equivocar, yo también me voy a equivocar, todos nos vamos a equivocar, no una, sino mil veces. Pero la idea es tratar de no hacerlo y de reflexionar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer hoy, doctor Roberto Miranda, para solucionar esta historia de una vez por todas? Sobre todo por dos niños que están creciendo con una idea equivocada, con un apellido equivocado. Como lo has dicho, Mayra cometió, no un error, un delito, falsa filiación. Ahora esto hay que corregirlo. Así es. ¿Y cómo se corrige? A través de una impugnación de paternidad que debería, pues, efectuar el mismo Manolo. Habida cuenta que él, con este resultado, sabe que él no es el padre. Y si no quiere, si dice no, no quiero. Entonces, ahora podría, entonces, pedirlo Hulmer para reivindicar esa paternidad. Y mucho mejor todavía, Mayra, que debería haber, en un solo proceso, pedir la impugnación más la filiación. ¿Tú quieres cambiarle los apellidos y ponerle los apellidos de tus hijos? ¿Quieres ponerle el apellido del papá verdadero? Sí, que se cambie. ¿Perdón? Que cambie, Andrea. Si quieres. Sí, Andrea. Tienes que estar segura. Si quieres. Si ella quiere, esto es más fácil de resolver. Obviamente, ¿no? Estábamos proponiendo la fórmula de que ella debería pedir la impugnación de la paternidad y también la filiación extramatrimonial. Ahora, lo que un poco preocupa es que se hayan creado ya dinámicas socio-afectivas que la misma señora Mayra ha producido con los niños y el señor Manolo, ¿no? Eso tendrá que ya arreglarse con el equipo multidisciplinario correspondiente. Claro. Claro. Entonces, evidentemente, tú vas a ver el tema legal con el doctor Roberto Miranda sobre la impugnación de paternidad y tú vas a colaborar con qué es lo que estás sintiendo Mayra en este momento. Porque si no, en algún momento tus hijos se lo pueden reclamar. Y estás justo en el momento para poder cambiar, revertir esta situación. Y si de pronto tú ya no quieres nada con Hulmer, también es válido. Tus hijos no te tienen por qué atar a una persona. Eso es lo que quiero que me entiendas. Tus hijos van a ser tus hijos siempre, hijos de él siempre. Si ustedes deciden seguir con una relación y esta relación funciona, qué bueno. Pero si la relación no funciona, pues esto se acaba, pero tú sigues siendo el papá de tus hijos. Y tú, por supuesto, la mamá. Yo les agradezco a los dos por haber venido. El doctor Miranda los va a ayudar, por supuesto, a revertir esta situación. Y que tus hijos lleven el apellido. Y si te quedas con uno, quédate solamente con él. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés.